Entonces hoy vamos a seguir más o menos con la metodología o con la forma en que tuvimos la última y algo así la vamos a estar teniendo a partir de ahora Se trata de, vamos a ver un nuevo algoritmo de manera muy breve utilizando las bases de lo que ya conocemos y vamos a dedicar más tiempo a buenas prácticas Entonces, ya con lo que conocemos tenemos varias herramientas o varios algoritmos de Machine Learning tipo supervisado Tenemos algoritmos de regresión lineal, de regresión polinomial, etc. y tenemos varios de clasificación Con eso que ya conocemos, ya tenemos las bases bien fundamentadas y vamos a ver entonces buenas prácticas para que estos algoritmos funcionen de buena forma La primera que vamos a aprender es llamada Ensemble Learning ¿De qué trata esto? Entonces, antes de ver cómo se hace, veamos qué objetivo tiene El objetivo de un Ensemble Learning es mejorar la exactitud de un sistema de Machine Learning a través de utilizar no un algoritmo, sino varios algoritmos que trabajan en cooperación Es decir, varios algoritmos que trabajan ayudándose unos con los otros en lugar de tener uno solo, que es la forma en que lo hemos estado haciendo Entonces acá tenemos en la imagen un pequeño ejemplo En la cual pensemos que cada uno de estos brazos es un algoritmo de Machine Learning dando su opinión de qué es este objeto que tenemos en medio Entonces, uno pensó que era un perro, otro pensó que era un pato y otros tres dijeron que era un gato Entonces más o menos esto es lo que vamos a estar haciendo Y entonces ahora que sabemos cuál es el objetivo y una idea muy clara de qué es o cómo funciona Entonces veamos un poco de terminología La idea básica del Ensemble Learning es utilizar múltiples modelos o múltiples algoritmos de Machine Learning cuya exactitud es parcialmente buena Esto significa que con que tengamos un algoritmo o un modelo de Machine Learning cuya exactitud es un poco mejor que la que obtuviéramos por un promedio o por una simple adivinanza Entonces ya lo podemos considerar un weak learner En Ensemble Learning le llamamos weak learners a cada uno de los modelos independientes La idea es que con que estos tengan una exactitud un poco mayor al 50% los podemos combinar de manera que de forma combinada la exactitud de todos sea mejor que la de cada uno de ellos independientemente Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pensemos en lo que ya conocemos Hemos estado trabajando con un modelo o un algoritmo de Machine Learning y este da una predicción En Ensemble Learning lo que vamos a hacer es vamos a tener varios y cada uno va a dar su predicción Luego, la predicción de cada uno se va a combinar y se va a dar una conclusión o una predicción general Muy alto nivel cuando estamos haciendo regresión lo que hacemos es promediar las predicciones de cada uno de los weak learners y cuando estamos haciendo clasificación lo que hacemos es usar la moda Es decir, estadísticamente sabemos que la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos Entonces, precisamente eso vamos a hacer vamos a sacar la moda de las predicciones y la moda de las predicciones va a ser la predicción final Más o menos eso es lo que vamos a estar haciendo o esa es la idea básica ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, esta es la idea básica de Ensemble Learning E intuitivamente lo que está pasando es o lo podemos ejemplificar con lo que tenemos en pantalla Pensemos en un conjunto de estudiantes resolviendo un problema en grupo Cada uno de los estudiantes debe dar una opinión y el resultado general es decir, el resultado del grupo es la opinión que más votos tiene o la opinión que más se repite Ese sería un ejemplo El segundo ejemplo es la junta directiva de una empresa debe elegir a un nuevo director de Data Science Entonces, cada ejecutivo de la junta directiva emite un voto ¿Cuál va a ser la elección final? Entonces, el director de la empresa va a ser la persona que más votos recibe y el último ejemplo de intuición es tenemos a tres personas expertas en venta de casas y se les presenta una nueva casa se les pide a estas tres personas que den una estimación del precio en el cual se va a vender esta casa y cada uno sin consultar a los otros dos da su estimación o da su opinión Entonces, el resultado final o la estimación final es el promedio de las estimaciones que dieron estas tres personas Básicamente, esto es lo que vamos a estar haciendo con Ensemble Learning ¿Y cómo lo hacemos? Ya a nivel de Machine Learning a nivel de matemática, estadística y programación Bueno, existen varias formas de realizarlo siendo la más sencilla y la más intuitiva entrenar diferentes modelos de la misma manera que como ya lo hemos aprendido en las clases anteriores y en tiempo de predicción obtenemos las predicciones de cada uno y las combinamos ya sea promediando si es regresión o vamos a obtener la moda si es clasificación Esa es posiblemente la forma más sencilla y más intuitiva de realizarlo pero existen algunas y dentro de estas hay una que ha tenido que ha tenido bastante éxito y que es bastante recomendada y bastante usada ya que comúnmente tiene buenos resultados Esta técnica de la que estoy hablando se llama Bagging Es bastante usada en empresas en centros de investigación en muchos lugares y es bien efectiva ¿Qué significa Bagging? Básicamente Bagging se hace o se logra combinando dos cosas algo llamado Bootstrap y algo llamado y una agregación o una combinación La técnica de Bootstrap viene de la estadística no viene de no es nada nuevo sino que es algo utilizado en la estadística entonces posiblemente se les va a hacer familiar o posiblemente ya lo conozcan bastante bien En estadística Bootstrap es simplemente una técnica de muestreo es decir tenemos un conjunto de datos y obtenemos muestras de este conjunto de datos y la técnica de muestreo de Bootstrap lo que hace es hacer un muestreo aleatorio con reemplazo Más adelante vamos a ver un ejemplo práctico con Python y Scikit-Learn pero este es el concepto es puramente tomado la estadística vamos a tomar varias muestras de un conjunto de datos y vamos a aplicar un muestreo o mejor dicho vamos a tomar un conjunto de datos y vamos a aplicar en él un muestreo aleatorio con reemplazo Cuando estamos haciendo Bootstrap necesitamos decir o necesitamos especificar cuántas muestras vamos a obtener y de qué tamaño esas son las dos entradas o los dos parámetros que vamos a utilizar para este tipo de muestreo y este es bien general usado en estadística y en ciencias en general entonces lo aprendido hoy puede ser utilizado o puede ser aplicado en otras áreas no solo en Machine Learning Básicamente tenemos el ejemplo de si K que es el número de muestras es igual a tres entonces el muestreo por Bootstrap lo que haría sería crear tres nuevos conjuntos de datos o tres nuevas muestras pasadas en el conjunto de datos original cada una de estas muestras tiene que ser escogida aleatoriamente es decir que no las vamos a elegir en orden en ningún orden específico sino que va a ser una selección aleatoria y los datos por ser un muestreo con reemplazo los datos pueden repetirse entre una muestra y otra entonces este es el primer paso para hacer en Machine Learning la técnica de Bagging un muestreo aleatorio a través del muestreo tipo Bootstrap y acá tenemos un ejemplo como el que como lo que mencionábamos anteriormente pensemos que lo que tenemos del lado izquierdo son nuestros datos los datos en su estado original tenemos dos features y la variable de predicción que en este caso es clasificación ya que es solo tiene dos posibles valores entonces lo que haríamos con el sampleo por Bootstrap sería decimos cuantas muestras necesitamos en este caso para este ejemplo seleccionamos tres y decimos en este caso que cada muestra va a tener también un tamaño tres entonces luego de aplicar el sampleo por Bootstrap lo que obtenemos es algo como lo que tenemos del lado derecho tenemos tres muestras y cada muestra tiene tres elementos y cada elemento se puede repetir a través de las muestras por ejemplo veamos la primera fila o el primer ejemplo en el dataset original para este ejemplo tenemos 1 1 0 luego de aplicar el sampleo por Bootstrap tenemos 1 1 0 en una de las muestras y ese 1 1 0 resulta que está repetido en las tres muestras eso es algo completamente válido y completamente permitido en el sampleo por Bootstrap y de hecho funciona muy bien cuando se aplica en Machine Learning a través del método de Ensemble Learning entonces esa es la idea del sampleo por Bootstrap y una vez hemos hecho el sampleo por Bootstrap el siguiente paso del bagging bagging es el tema o el método que estamos estudiando para hacer Ensemble Learning el siguiente paso es con cada una de las muestras o con cada uno de los datasets que se generaron a partir del muestreo vamos a entrenar un nuevo modelo independiente de los demás y entonces si tenemos tres muestras para este ejemplo vamos a entrenar tres modelos luego del proceso de entrenamiento entonces vamos a tener tres predictores tres modelos de predicción pero necesitamos dar una predicción única entonces ¿qué hacemos? pues en el método en este método lo que hacemos es obtenemos la predicción que cada uno de los modelos nos da y luego las agregamos o las combinamos tenemos acá tenemos acá en pantalla el primer ejemplo que es para clasificación y en este tenemos dos modelos que predicen uno y un tercer modelo que predice cero entonces pensemos que lo que están haciendo estos modelos es una votación y por mayoría el valor ganador o el valor elegido es uno entonces la predicción combinada la predicción final nos dice entonces que este ejemplo que buscábamos clasificar es igual a uno ya que dos de nuestros predictores o dos de nuestros clasificadores así votaron un ejemplo para regresión nuevamente buscamos realizar una predicción para una observación o para un ejemplo entonces luego de que ya entrenamos tres modelos independientes uno en cada muestra obtenemos la predicción que cada uno de ellos nos da y en este caso por ser regresión entonces promediamos las tres predicciones y eso nos da nuestra predicción combinada o predicción final alguna duda con el método en realidad es bastante sencillo solo estamos utilizando un sampleo estadístico para armarlo para entrenar nuevos varios predictores entre sí ok entonces continuamos básicamente ese es el método de bagging que es posiblemente consideraría yo que el método más común más usado y más recomendable de encebolearning entonces resulta que este método de bagging es muy útil en general con cualquier modelo de machine learning pero uno pero uno en particular ha sido muy usado y ha tenido mucho éxito por lo cual se le ha dado hasta un nombre propio cuando vemos en artículos o en libros o en lo que sea de machine learning el término random forests a lo que hace referente es precisamente a esto que acabamos de ver a un método de bagging a un método de ensemble learning en el cual se utilizan árboles por ejemplo sabemos todos que en la naturaleza un un bosque es un conjunto de árboles entonces en machine learning es un random forest bueno pues simplemente es un conjunto de árboles de decisión tal como los vimos en la última clase pero este conjunto de árboles de decisión está utilizando esta técnica que estamos estudiando hoy la técnica de bagging entonces la forma en que funcionan los random forests es tenemos varios árboles de decisión los cuales entrenamos en una muestra de datos obtenida a través de un sampleo bootstrap y luego cuando queremos hacer una predicción simplemente combinamos la predicción de todos los árboles y luego de combinarla damos esa predicción o damos esa votación que están haciendo los árboles como nuestra predicción final eso es un random forest básicamente es un conjunto de árboles entrenados utilizando la técnica de bagging entonces acá podemos ver un ejemplo pensemos que cada uno de estos árboles que estamos viendo acá es un árbol de decisión tal como el que aprendimos en la última clase cada uno es entrenado independiente de los demás por aparte utilizando una muestra de datos obtenida a través del muestreo de bootstrap una vez entrenados los tres realizan una predicción y a través de un proceso de votación que ya dijimos que estadísticamente es simplemente obtener la moda de las predicciones obtenemos la predicción final básicamente así es como funciona un random forest es un un random forest es un tipo especial de bagging y bagging es un tipo de ensemble learning entonces esa es la buena práctica o la técnica para mejorar la precisión del día de hoy tengo un ejemplo en en jupiter pero antes de ver el ejemplo quería saber si está clara la idea si está claro el concepto de lo que es bagging y lo que es ensemble learning ok entonces vamos a ver el ejemplo solo voy a proyectarme otra pantalla entonces este es un ejemplo que voy a subir entre hoy y mañana no hay que hacer nada esta no es tarea es solo ejemplo para ver cómo aplicaríamos el sampleo bootstrap y el bagging con las herramientas que estamos utilizando es decir python y scikit-learn entonces nuevamente como en todos los casos empezamos por importar los paquetes que vamos a utilizar la mayoría son de scikit-learn entonces tenemos por ejemplo de del subpaquete de métricas importamos el accuracy score esto lo que nos ayuda es simplemente a medir el accuracy tal como lo hemos hecho en las otras tareas y para este ejemplo lo que vamos a hacer es bagging utilizando tres modelos diferentes tres modelos que ya hemos estudiado por aparte en el curso hoy los vamos a combinar vamos a hacer ensemble learning a través de combinar tres modelos que hemos estudiado por el separado y lo vamos a hacer utilizando el mismo dataset que hemos utilizado también en algunos ejemplos de flores el dataset de clasificación donde da los tamaños del pétalo y sépalo de una planta nos dice qué tipo de planta es entonces utilizando ese mismo ejemplo vamos a desarrollar nuestro ejemplo de bagging y sampleo bootstrap entonces el segundo paso simplemente importamos los datos imprimimos cuántos tenemos solo para tener una idea tenemos 150 datos de entrenamiento entonces el primer paso es como dijimos hacer un sampleo de tipo bootstrap y este lo podemos hacer si utilizamos python y cycle learn muy muy sencillo utilizando la función resample que está en el paquete cycle learn punto utils entonces para este caso lo que vamos a hacer es un ensemble learning con tres modelos ya que lo vamos a hacer con tres modelos entonces necesitamos tres muestras de datos tenemos una línea por cada muestra y necesitamos ampliar tanto nuestras x o features como nuestras etiquetas por lo tal pasamos como parámetro a la función de resample estas dos cosas y la siguiente pieza que necesitamos es cuántos elementos queremos en cada muestra en este caso el valor elegido fue 100 por lo cual vamos a tener tres muestras con 100 elementos cada una y cada muestra va a ser utilizada para entrenar un modelo diferente eso lo podemos ver acá en el primer caso estamos utilizando k-nearest neighbors creamos el clasificador luego lo entrenamos tal como lo hemos hecho en las otras clases entonces no vamos a entrar a mucho detalle de esto igual para el modelo de regresión logística creamos el clasificador y luego lo entrenamos y luego creamos un árbol de decisión lo mismo creamos el clasificador en este caso el árbol y luego lo entrenamos hasta acá todo es exactamente igual como hemos visto en las últimas clases la única diferencia es que obtuvimos en vez de utilizar un único dataset como lo hemos estado haciendo estamos utilizando tres obtenidos a través del sampleo bootstrap entonces acá imprimimos el accuracy de los modelos también como lo hemos hecho en las otras clases y en los ejemplos y vemos que los tres modelos tienen una exactitud bastante buena entonces creamos una lista y en esta lista lo que vamos a almacenar son nuestros modelos para qué vamos a usar esta lista porque la vamos a utilizar al momento de realizar predicciones vamos a usar el ejemplo o el método que dijimos donde cada modelo iba a emitir su bot y el resultado final era la combinación entonces eso es precisamente lo que estamos haciendo acá dentro de este for lo que hacemos es obtenemos la predicción que cada uno de los modelos que entrenamos nos da y lo guardamos en una lista en este caso la lista se llama predicciones entonces eso es lo que estamos haciendo en estas tres líneas de código simplemente hacemos que cada uno de nuestros modelos genere su predicción y la almacenamos en una lista pero esto no es nuestro paso final necesitamos emitir una predicción final esta predicción final no es más que elegir la opción que se repite más veces y eso en estadística es simplemente la moda entonces utilizamos el paquete de estadística de Python y de este paquete ejecutamos la función que nos devuelve la moda de una lista y con eso podemos hacer o simular la votación con esto estamos diciendo que cada uno de nuestros modelos está votando y el valor que se repite más veces es el elegido o predicción final pero también necesitamos una predicción probabilística ya hemos visto que algunos modelos pueden emitir predicciones probabilísticas que son simplemente números de 0 a 1 que indican la probabilidad de que el resultado pertenezca a una clase entonces ¿cómo hacemos la predicción probabilística en un ensemble learning? es bien sencillo simplemente promediamos la predicción o la probabilidad que cada uno de nuestros predictores o modelos nos da entonces en estas tres líneas de código estamos haciendo lo mismo estamos haciendo cada estimador de una predicción y por último simplemente la promediamos yo creo que acá hay un error creo que acá tiene que ser predecir probabilísticamente lo voy a revisar antes de subirlo pero creo que sí debería ser predecir probabilísticamente y el resultado final las tres probabilidades simplemente las promediamos entonces acá ejecutamos esto que acabamos de decir y vemos por ejemplo para este caso nuestros tres modelos votaron de la siguiente manera el primero dijo que pertenecía a la clase 1 el segundo dijo que pertenecía a la clase 2 esta observación y el tercero dijo que pertenecía a la clase 3 ¿cuál es la predicción final? simplemente la opción que tuvo más votos en este caso la opción 1 sí, acá tengo que corregir esto porque la predicción debería ser probabilística y acá tenemos otro ejemplo en otra observación en este caso en la observación 72 nuevamente nuestros estimadores o nuestros modelos hacen emiten su opinión o emiten su predicción y la predicción final es la combinación simplemente la opción que más se repite entonces esa es la idea básica y este es el código que voy a subir de ejemplo de cómo podemos realizar Ensemble Learning la idea básicamente consiste en que si una persona no está muy segura a la hora de emitir un voto entonces varias personas dando su opinión o dando su voto en conjunto van a tener una mejor una mejor votación que una sola persona entonces más o menos esa es la idea del Ensemble Learning ¿alguna duda? ok entonces ahora voy a compartir mi otra pantalla y vamos a esta es nuestra técnica o nuestra buena práctica del día de hoy para mejorar la exactitud de un sistema de Machine Learning ahora vamos a ver otro algoritmo nuevo de manera bastante rápida tal como hicimos con los árboles de decisión ya con los algoritmos que hemos visto a detalle ya tenemos buenas bases entonces se hace más fácil o más rápido aprender nuevos algoritmos entonces tenemos lo que decíamos en la última clase existen otros algoritmos de clasificación aparte de los que hemos estudiado sí ya estudiamos Decision Trees y hoy vamos a estudiar un algoritmo llamado Nave-Bias Nave-Bias es nuevamente un algoritmo de clasificación cuya salida es probabilística es decir que Nave-Bias lo que nos va a dar es la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase ¿en qué está basado Nave-Bias? bueno está basado en el teorema de Bayes de la probabilidad esto significa que si conocemos el teorema de Bayes si ya lo conocemos de antes entonces lo que vamos a ver hoy va a ser muy sencillo y va a ser muy parecido hasta va a parecer que en vez de estar estudiando Machine Learning estamos estudiando estadística entonces el teorema de Bayes tiene esta forma que esto es es algo que que me llama la atención esta es una imagen que encontré en internet donde tienen el teorema de Bayes en una utilizando luces de neón y lo que nos sirve es o mejor dicho el teorema de Bayes para lo que nos sirve es para encontrar una probabilidad condicional en el caso general en el caso de la estadística se utiliza para encontrar la probabilidad de ocurrencia de un evento A dado que se sabe que ocurrió un evento B ahora veamos lo que hemos estado estudiando en regresión logística en regresión logística hemos estado estudiando la probabilidad de una Y dado una X si nos damos cuenta tiene la misma forma la única diferencia son los nombres de las variables que hemos utilizado pero tiene la misma forma que lo que lo que hace el teorema de Bayes entonces eso es lo que tenemos en este comentario precisamente el encontrar una probabilidad condicional de cuál es la probabilidad de Y dado X es lo que hace el teorema de Bayes es precisamente lo que hemos estado haciendo en clasificación lo que hemos estado haciendo en machine learning en clasificación es obtenemos la probabilidad de que una observación pertenezca a la clase Y dado que conocemos sus features X entonces en el teorema de Bayes si convertimos o si utilizamos ahora las mismas variables que nosotros hemos estado utilizando hacemos precisamente eso vamos a obtener la probabilidad de Y dado X pero para poder aplicar el teorema de Bayes o el método de Nate Bayes necesitamos conocer la probabilidad inversa es decir si buscamos predecir la probabilidad de Y dado X para aplicar Bayes necesitamos la probabilidad de X dado Y en palabras suena un poco confuso pero vamos a ver gráficamente unos ejemplos en la siguiente diapositiva pensemos antes de ver la matemática en la intuición o en algunos ejemplos intuitivos entonces vamos a aplicar Nate Bayes en casos como el siguiente si sabemos que la probabilidad de que haya frío dado que está nublado si sabemos perdón si sabemos la probabilidad de que haya frío dado que está nublado podemos utilizarla para estimar la inversa la probabilidad de que esté nublado dado que hay frío otro ejemplo intuitivo alejado de la mate es si sabemos la probabilidad de que te duele la cabeza dado que estás enfermo podemos utilizar esto para hacerlo inverso obtener la probabilidad de que estés enfermo dado que te duele la cabeza y ahora vamos a ver esos son los ejemplos intuitivos y ahora vamos a ver de manera matemática y con algunos ejemplos que es lo que está pasando entonces la forma matemática del teorema de Bayes en general no solo en machine learning sino en probabilidad tiene esta forma el teorema de Bayes busca encontrar la probabilidad de que ocurra un evento B dado que ocurrió A y para eso va a utilizar la probabilidad inversa es decir la probabilidad de que ocurra A dado que A ocurrió B multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del evento B y dividido por la probabilidad de ocurrencia del evento A no nos preocupemos mucho por esta fórmula matemática porque al ver el siguiente ejemplo posiblemente va a quedar claro pero hagamos la conversión a lo que nosotros hemos estado estudiando en machine learning entonces en machine learning el teorema de Bayes tendría esta forma en el cual tenemos la probabilidad o buscamos mejor dicho la probabilidad de Y dado X y a eso le vamos a llamar la probabilidad posterior eso es solo terminología no es necesario conocerlo de memoria pero para obtener esto vamos a utilizar la probabilidad inversa es decir la probabilidad de X dado Y vamos a utilizar también la probabilidad de Y y la probabilidad de X acá solo tenemos algunos nombres creo que no es tan importante conocer los nombres sino cómo interpretarlo y cómo utilizarlo que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva pero tenemos la nomenclatura o los nombres es que la probabilidad de Y es decir esto que tenemos acá es conocido como la probabilidad a priori de la clase Y y qué significa eso o cómo lo obtenemos esto es simplemente la probabilidad de que ocurra Y en todo nuestro set de datos es decir si tomamos los registros en el training set es simplemente qué porcentaje de datos en el training set pertenecen a la clase Y luego tenemos la siguiente pieza que es la probabilidad de X y esta se conoce en la terminología como la probabilidad a priori de X y qué es simplemente es del total de registros o del total de observaciones en nuestro training set qué porcentaje tienen los features X y luego tenemos el likelihood o la probabilidad posteriori esta es a veces la que más confusión causa entonces en el siguiente slide vamos a ver un ejemplo para que quede claro pero lo que significa es del total de registros que pertenecen a la clase Y cuántos tienen asociados los features X esto va a quedar más claro en el siguiente ejemplo pensemos en nuestro ejemplo o en nuestra aplicación es poseemos una base de datos utilizada en diagnóstico médico este sistema o mejor dicho esta base de datos se utiliza para predecir una enfermedad específica que por el momento en este ejemplo no nos importa saber qué enfermedad es solo nos importa si el paciente está enfermo o no como lo podemos ver en esta columna y en esa base de datos se guarda el síntoma que el paciente presentó de tres posibles síntomas entonces tenemos cada fila es un paciente su síntoma y el diagnóstico que un médico le dio lo que buscamos ahora es crear un modelo en el que dado un síntoma nos diga la probabilidad de que el paciente esté enfermo muy parecido a lo que hemos estado haciendo solo que con un nuevo método basado en el teorema de Bayes entonces en este ejemplo pues decimos que se solicita al equipo de Data Science crear un modelo que prediga la probabilidad de estar enfermo o no dado cierto síntoma entonces el paciente va a llegar con un síntoma A, B o C y le tenemos que decir mire la probabilidad de que usted esté enfermo es del 25% por ejemplo entonces acá algunos comentarios resulta que Naval Bias es útil y muy rápido de utilizar si se cuenta con tablas de frecuencias o tablas de probabilidades esto es algo con lo que muchas veces las empresas cuentan cuando tienen un Data Warehouse o bien a veces es muy fácil de construirlas que eso es algo que comúnmente hace un programador llamado o con el puesto de Data Engineer ¿qué hace esta tabla de frecuencias o tabla de probabilidades? simplemente guarda un resumen digamos que tenemos estos son nuestros datos originales y la tabla de frecuencias o de probabilidades simplemente va a guardar un resumen como vamos a ver en el siguiente ejemplo entonces acá todo va a quedar más claro lo hemos estado viendo muy con la fórmula matemática pero todo va a quedar más claro con este ejemplo buscamos la probabilidad de que un paciente esté enfermo si tiene el síntoma A eso en nuestro modelo de Nave Bias se definiría de la siguiente manera probabilidad de que la clase sea así dado que sabemos que el X fue A entonces esa es la forma en que se plantea el problema o mejor dicho en el que convertimos esta frase al planteamiento del problema utilizando la fórmula matemática sabemos entonces que necesitamos tres piezas vamos a ir viendo pieza por pieza empecemos por lo más sencillo necesitamos primero la probabilidad del sí ¿cómo obtenemos la probabilidad del sí? simplemente es qué porcentaje de registros de todos nuestros datos presentaban pacientes que sí están enfermos entonces esto que estamos viendo acá abajo es precisamente la tabla de probabilidades que es un resumen de esta que estamos viendo a la izquierda y esta tabla de probabilidades lo que nos dice es ¿cuál es la probabilidad que un paciente esté enfermo? utilizando nuestros datos de entrenamiento hay un 30 casi un 36% de probabilidad que esté enfermo y un 64% de probabilidad perdón un 35% de que no esté enfermo y un 64% de que sí entonces esto es nuestra tabla de probabilidades de la variable de salida y simplemente es un resumen de esto entonces ese 64.28% es el que utilizaríamos en la fórmula de este lado la siguiente pieza que necesitamos es ¿cuál es la probabilidad de que un paciente presente el síntoma A? y eso es bastante fácil de obtener también buscamos en nuestro dataset el porcentaje de registros cuyo síntoma es A que son los que están los que estoy resaltando ahora con el mouse y la tabla de probabilidades tendría esta forma tendríamos un síntoma y el resumen las probabilidades de poseer ese síntoma entonces sabemos que según la tabla de probabilidades la probabilidad del síntoma es del 35% entonces eso sería ese 35% iría acá en la fórmula y la última pieza que necesitamos que es la que más problema da muchas veces o la que es más difícil de entender la primera vez es la probabilidad inversa que en este caso la leemos como cuál es la probabilidad de A o del síntoma A dado que el paciente sí está enfermo entonces eso es si lo hacemos por pasos es fácil de realizar si lo hacemos en dos pasos primero necesitamos el total de registros de pacientes que sí están enfermos eso lo obtuvimos porque lo estamos viendo acá en la probabilidad condicional entonces ¿cuántos registros pertenecen a pacientes sí enfermos? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y de esos 9 pacientes que sí están enfermos ¿cuántos poseen el síntoma A? entonces esos son los que están resaltados en verde de los 9 pacientes enfermos 3 poseen el síntoma A entonces armamos esta división y nos da un 33 un 0.33 perdón entonces ya tenemos las 3 piezas que necesitamos para obtener una probabilidad utilizando el algoritmo de Navy Bias simplemente las combinamos acá y obtenemos la probabilidad de que el paciente sí esté enfermo dado que tiene el síntoma A es del 60% entonces esa sería la forma en que trabaja o en la que utilizamos el teorema de Bayes en Machine Learning para hacer una predicción probabilística ¿alguna duda? ok entonces solo quiero repetir esta última parte porque es la que me he dado cuenta que comúnmente es la que genera más problemas que es esta pieza de la de la fórmula se parece mucho a lo que está del lado izquierdo pero si nos damos cuenta son inversas nuestro objetivo final es predecir la probabilidad de que un paciente esté enfermo si posee el síntoma A y en este lado tenemos la probabilidad de tener el síntoma A si el paciente está enfermo entonces eso puede llegar a causar un poco de confusión pero la forma de calcularlo siempre es obtenemos cuántos pacientes si están enfermos que ya dijimos que son 9 y de esos 9 calculamos cuántos tenían el síntoma A es decir que no tomamos en cuenta por ejemplo este caso en este caso el paciente tenía el síntoma A pero no estaba enfermo entonces este registro no entra en nuestro conteo siempre siempre tomamos como primer paso obtenemos los registros que cumplen con la condición de este lado es decir con la condición con la parte condicional de la de la probabilidad y una vez ya filtramos o hemos hecho una reducción y ya tenemos sólo los que sí están enfermos contamos cuántos de los que sí están enfermos tenían el síntoma A entonces esa es la la aclaración por favor si tienen cualquier duda me pueden preguntar o enviar correo ya que esto sí he notado que muchas veces da lugar a confusión entonces si no hay duda continuamos y acá tenemos la conclusión la conclusión nos dice muy parecido a lo que hicimos en regresión logística sólo que ahora basándonos en otro método nos dice si un paciente presenta el síntoma A existe un 60% de probabilidad de que esté enfermo ese sería el resultado o conclusión final entonces ventajas ¿qué ventajas tiene el clasificador de Nave Bias sobre otros métodos que ya hemos visto? Nave Bias funciona bien con pocos datos algo que no todo algoritmo de Machine Learning hace hemos visto que algunos algoritmos de hecho necesitan muchos datos para funcionar bien pero Nave Bias no Nave Bias funciona bien con pocos datos de hecho si se dan cuenta hicimos un ejemplo con no más de 15 registros entonces si poseemos pocos datos Nave Bias es un candidato a usarse para resolver el problema otra ventaja es extremadamente útil cuando las features X son categóricas vimos en las clases anteriores de que había que realizar una transformación de los datos cuando eran variables categóricas y esta transformación era llamada OneHot Encoding resulta que en Nave Bias este paso no es necesario entonces es otra de sus ventajas nos ahorra tiempo ya que funciona de manera default funciona muy bien y de hecho funciona mejor con variables categóricas que con variables continuas es muy rápido cuando la tabla de frecuencias o probabilidades está precalculada me refiero a esta tabla o a estas tablas que estamos viendo acá si ya poseemos estas tablas precalculadas que muchas veces esto es algo que las empresas se guardan en el famoso data warehouse si ya poseemos estas tablas o las podemos calcular de manera sencilla Nave Bias es un candidato a utilizarse ya que es muy muy rápido si se dan cuenta solo hay que hacer asumiendo que poseemos las tablas solo hay que hacer un cálculo matemático entonces esa es una de sus ventajas que es muy rápido y no necesita entrenamiento a través de gradient descent lo único que hicimos fue encontrar probabilidades en los datos y aplicar la fórmula no hubo un proceso de entrenamiento por gradient descent no hay parámetros eso significa que el algoritmo de Nave Bias es un modelo no paramétrico otra de sus ventajas es que funciona muy bien cuando se tienen problemas multiclase sin necesidad de hacer el one versus all o one versus rest que aprendimos en regresión logística y es muy útil en tareas de clasificación de texto ya que lo que hace es tomar cada palabra como una posible variable categórica por ejemplo el detector de spam si ustedes buscan en google como hacer detección de spam con machine learning posiblemente el primer caso que van a encontrar es a través de Nave Bias entonces esas son sus ventajas tal como les mencionaba antes es más importante aprender las ventajas y desventajas y cuando aplicar cada uno y sus fundamentos que aprenderse la fórmula de memoria entonces no es necesario aprender la fórmula de memoria pero sí entender qué está pasando y cuáles sus ventajas pero también tiene sus desventajas si no todo el mundo utilizaría Nave Bias siempre entonces también al tomar la decisión de cuál vamos a utilizar necesitamos tomar en cuenta sus desventajas y acá las tenemos básicamente Nave Bias asume que cada posible valor de las features X ya ha sido visto anteriormente en nuestros datos históricos y ya se ha calculado o se puede calcular una tabla de probabilidades o de frecuencias como la que vimos por ejemplo qué pasa si en nuestro ejemplo en el que vimos de diagnóstico médico llega un paciente cuyo síntoma es el síntoma D veamos la tabla el síntoma D no estaba presente en los datos originales por lo cual no tenemos una probabilidad de ocurrencia para D eso significa que tendríamos una probabilidad de cero y qué pasa si dividimos un número mejor dicho qué pasa si hacemos una división por cero obtenemos un número indefinido entonces ese es uno de los problemas más grandes de Nave Bias que no funciona bien con datos que nunca ha visto es decir necesitamos tener al menos una observación con cada posible caso para poder aplicar Nave Bias de hecho creo yo que este es su problema más grande y esta es esta tiene una terminología es conocida en Machine Learning como frecuencia cero o arranque en frío la frecuencia cero o arranque en frío es precisamente este problema cuando se nos presenta una nueva observación que nunca habíamos visto en los datos históricos este es un problema muy grave en Nave Bias por lo cual siempre se utiliza siempre y cuando conozcamos por anticipado o tengamos observaciones para cada una de las features y su otra desventaja es que asume que las features son independientes y esto es muy difícil de conseguir en aplicaciones ya en aplicaciones ya comunes digamos empresariales o de investigación al decir que asume que las features son independientes significa que asume que una feature no tiene relación con otra o que la ocurrencia que la probabilidad de ocurrencia de una no afecta en la probabilidad de ocurrencia de la otra sin entrar en estadística en esto esto es una de las desventajas ya que esto es muy poco común o es muy poco probable que pase en un escenario real entonces esas son dos de sus grandes desventajas pero aún así NateBias es un algoritmo que es bastante útil para casos en los cuales cumple con algunas de estas cosas por ejemplo que la tabla de frecuencias o de probabilidades esté calculada o que las features sean categóricas ¿alguna duda con el concepto o con la teoría detrás de NateBias? ok entonces continuamos pues ya vimos cómo hacemos o cómo funciona NateBias cuáles son los fundamentos estadísticos y matemáticos detrás sus ventajas y desventajas y ahora vamos a ver cómo utilizar NateBias en Scikit-Learn que es la herramienta que utilizamos o que estamos explotando resulta que cuando lo hacemos con Scikit-Learn no necesitamos nosotros aplicar esta fórmula Scikit-Learn no hace por nosotros ¿cómo lo hacemos? esto lo logramos otra vez del objeto de Scikit-Learn que está dentro del submódulo llamado NateBias llamado Gaussian NateBias o Gaussian NB perdón y la forma de utilizarlo es muy parecida a lo que hemos estado utilizando o a lo que hemos aprendido con otros modelos básicamente necesitamos tres pasos igual que como lo hemos hecho antes el primer paso es crear el clasificador como tal ¿y cómo lo creamos? simplemente creamos el objeto como estamos viendo en pantalla con lo que estoy resaltando en el mouse si quieren lo pueden si tienen abierto su Jupyter Notebook lo pueden aplicar y si no lo pueden practicar después cuando utilizando el video una vez hemos creado el clasificador lo entrenamos utilizando Fit dijimos que NateBias no tenía un proceso de entrenamiento por Great Descent entonces a lo que le estamos llamando entrenar acá es a crear las tablas de frecuencias internamente lo está haciendo Scikit-Learn nosotros no tenemos que hacer nada el Fit entonces no es un entrenamiento como tal sino la creación de las tablas de frecuencias que después va a utilizar internamente Scikit-Learn para aplicar la fórmula nuevamente el Fit recibe dos parámetros los Features y las etiquetas o variables a predecir Y y una vez entrenado en este caso una vez encontradas las tablas de frecuencias podemos utilizar el modelo para realizar predicciones ¿cómo lo hacemos? pues igual que como lo hemos hecho con otros modelos a través de utilizar la fórmula predict en este caso lo tenemos en una sola línea pero lo podríamos separar en entrenamiento y predicción como lo hemos hecho en los otros casos y tendríamos dos líneas o dos operaciones diferentes entonces una vez entrenado podemos predecir en nuevos datos tal como lo hemos hecho antes a través de la función predict entonces si nos damos cuenta nuevamente Scikit-Learn nos facilita el trabajo convirtiendo en tres líneas de código los fundamentos matemáticos que aprendimos ¿alguna duda? ok entonces si no tienen ninguna duda terminamos por hoy y nos vemos el lunes les voy a subir mañana el ejemplo que vimos al inicio de la técnica de bagging que combina múltiples modelos para realizar una predicción solo ojo una aclaración que se me olvidó hacer cuando cuando vimos esto cuando estudiamos one versus all utilizamos también varios modelos teníamos por cada clase un modelo diferente pero la técnica que aprendimos hoy es diferente porque eso que aprendimos con one versus all lo utilizábamos como método para realizar una clasificación múltiple en donde cada modelo estaba destinado o estaba siendo utilizado para predecir una única clase en este caso no en este caso funciona diferente porque lo que hicimos en este caso fue entrenar tres modelos independientes y que de hecho ni siquiera eran del mismo tipo si se dieron cuenta utilizamos un un árbol y un clasificador logístico y las predicciones de cada uno de estos después es combinado pero cada uno de estos puede dar en sí mismo una predicción multiclase y luego esta predicción ser combinada la idea a tomar acá es de que es diferente a lo que vimos en one versus all en one versus all era para predecir múltiples clases y en este caso es para mejorar la exactitud de nuestros modelos esa es la diferencia entonces si no hay ninguna duda terminamos por hoy y nos vemos el lunes entonces feliz noche a todos